Tienes cáncer, te dijeron. Suena más fuerte que un estruendo, que un huracán, que una tormenta. Es algo que no se puede comprender. Esto le pasó a Lourdes Galindo. Esta confusión, este dolor, esta avalancha de emociones que te da cuando tú lo escuchas, puedes canalizarlo. ¿Por qué? Porque es importante, porque vas a sanar mejor y más rápidamente si tú tienes un buen estado emocional. De toda esta avalancha, hay tres emociones potentes que inundan a la persona, que es la furia, la ansiedad y la tristeza. Este duelo de saber que esta persona que tú te pensabas que eras, no está siendo. Desde que le dijeron que tenía cáncer, hasta ahora que está tomando su primera quimioterapia, ha pasado un proceso de sostenimiento en donde ya puede ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a vivir con aceptación. Y toma nota. La primera emoción y la más fuerte que tienes que tener cuando tienes una enfermedad catastrófica, que en este caso es el cáncer, es la aceptación. Esto está sucediendo. La negación no te sirve de nada. Aceptar las emociones que tienes y sanarlas. Vamos a escuchar el lunes. El lunes, mi primera sesión de quimioterapia. Ustedes van a decir, Dios mío, esta mujer suena entusiasmada. Casi que sí. Casi que sí. Porque comienza mi proceso de sanación. Ahora que se me vea así toda saludable y todo, o así activa, realmente no estoy saludable. Ahorita estoy enferma. Y lo gracioso es que cuando me luzca toda descompuesta y enferma, es cuando me voy a estar curando. Ella dice algo muy importante en esto. Y es que ahora que me veo bien, estoy mal. Y cuando esté mal, me voy a estar sanando. Así son muchos procesos en la vida. Cuando uno comienza a sanar una enfermedad muy profunda, muy catastrófica, viene una gran remoción, tanto de la parte emocional como de la parte física. Tal vez te pase a ti, no con cáncer o con algún episodio de tu vida donde estés viviendo alguna pérdida de algún ser amado, también esto doloroso que vives es una parte de sanación. Entonces, sí, he esperado con ansias mi quimio. Yo sé que es terrible, que es un proceso durísimo, que voy a perder el cabello. Hoy día le estoy dando el adiós a mis churros, me estoy despidiendo de ellos. Bueno, voy a estar con todo lo que sabemos que son las consecuencias de una quimioterapia, pero estoy agradecida por poder recibir quimioterapia. La gratitud es otra de las grandes emociones que tienes que tener. Como dije antes, primero la aceptación y ahora es la gratitud. La gratitud te va a ayudar a sanar mucho más rápido. La gratitud de los procesos, la gratitud del efecto que estén teniendo ciertos medicamentos en la quimioterapia, la gratitud de todo lo que esté sucediendo. Se atrase, se apresure, salga bien, haya un accidente durante el proceso, pase lo que pase, tienes que llenarte siempre de gratitud. Gracias a todo lo que esté pasando, porque todo es parte. Esta es otra de las grandes emociones que te van a contribuir a tu sanación. Esta historia sigue, esta narración sigue, y esto es uno de los primeros videos que estamos haciendo con Lourdes, quien ha querido documentar su proceso por ella y para que le sirva a muchas otras personas más. Vamos a ir hablando de qué se está trabajando con ella emocionalmente y de alguna forma te pueda servir a ti, que tienes cáncer también y vives este proceso doloroso de la quimioterapia y de la evolución de esta enfermedad. Porque sé que es el camino para recuperarme. Entonces, sí, la estoy esperando con ansias, aún cuando sé las consecuencias. Y bueno, ya es este lunes, así que las tengo al tanto de mi proceso. Chicas, veremos. Hoy he salido a comprar algunas cosas que se necesitan, que las enfermeras fueron muy amables al recomendarme que debía tener a la mano para estar en la sala de quimio. Ocuparse de lo que esté sucediendo. Tiene un proceso, tiene una enfermedad, va a ingresar en la quimioterapia, pero tienes que ir a ver qué cosas necesitas. Tienes que ayudarte. No importa pasarte preocupada. No, eso no es válido. No es válido pasarte preocupada y tirada. Es pesado. No me imagino cómo será realmente la sensación de tu vida. Sin embargo, tienes que ocuparte de que las cosas ocurran. Tienes que ocuparte de ver que tú estés con las cosas que vayas a necesitar. Así como con este dolor, con esta preocupación, tengo aceptación, tengo gratitud y tengo que ocuparme de lo que tengo que hacer. Sigamos escuchando. Así que eso, chicas. Vamos a ver cómo me va. Les iré contando. Igual les voy a enseñar cuando ya no estén con los rizos. Porque no hay nada que avergonzarse, hermosa. El cáncer no es un castigo, no es una maldición, no es un karma, no es un nada. Así que es lo que es. Y bueno, así que yo, por lo menos yo, no voy a avergonzar de la pérdida de mi cabello. Sí me voy a poner algún, qué sé yo, algún gorrito o algo, porque me imagino que me va a dar frío por la falta de costumbre. Pero la verdad es que es lo que es parte del proceso. Así que nos vemos, chicas. Vamos a ver. Vamos ahí. La quimioterapia hará cambios en tu cuerpo. La radioterapia, la quimioterapia y los tratamientos en muchas ocasiones ocasionan cambios físicos, malestar en general. En este caso, Lourdes ha decidido hacer un duelo por sus rizos. Su cabello es parte importante para ella, la define. Tiene, como tú ves, un corte diferente, un color diferente. Ella siempre luce tan hermosa, maravillosa, elegante, dulce. Y en parte se va momentáneamente esto. Entonces tienes que aceptar, agradecer, ocuparte y también vivir el duelo con aceptación. Vivir el duelo y saber que esto lo vas a perder de una u otra forma. Y seguir adelante. Vive tu enfermedad y tu proceso de tratamiento con dignidad. Así como escuchamos a Lourdes, voy a perder el cabello, no me voy a avergonzar. Las enfermedades no son nada avergonzantes. Son procesos que tienes que vivir, que tienes que sanar y que van contigo en la vida. Así que adelante, tienes que ser libre, tienes que aceptar lo que te pasa, tienes que tener gratitud, tienes que ocuparte de lo que pasa y todo va a salir bien. Y dejo un fragmento con ustedes de lo que es Lourdes. Su personalidad chispeante, una mujer alegre, activa, proactiva, emprendedora, que nunca se ha rendido ante ninguna dificultad en la vida. Y ahora, esta es una nueva batalla para enfrentar. Esta es Lourdes. El olvidado asombro de estar vivos. A uno le parece que estar vivo es normal. Y es un milagro. Uno no se levanta por las mañanas y se pone la mano en el corazón. Uno no siente la respiración. Uno no se da cuenta que tienes lo que los antiguos llamaban carpe diem. ¿Verdad? Tienes el día de hoy. No tienes nada más.